Suscríbete a este nuevo video en Papa Cloquería To Go En el que vamos a desbloquear todos los ingredientes de Bavaria Fest Para que sepan me di cuenta que en este juego los ingredientes de este evento son solo 6, no 5 Porque, es que si pones Holiday te muestra los ingredientes de este evento y son 6, no lo habías notado Vale, recipientes Espera, espera un momentito ¿Cuál es el que estaba usando? Vale, este tengo que usar porque es para subir el... Conseguimos el Client Street, para que sepan cuando compre este juego si quieren puedo jugar al camión de comida Si quieren pueden ponerme comentarios por las razones que ustedes me pidieron Si tienen que estar, eh, bueno como estoy usando dos teléfonos puedo ver los comentarios desde el otro Si, pero tienen que ser poco, como 8, lo puedo poner máximo como 7 Es que no se cuantos clientes son de este juego así que puedo ponerlo de 7 Bueno, no es que estoy copiando la idea de un youtuber, sino que el haber visto un youtuber que hizo una idea, hizo esa idea en un video suyo Que eso fue después de que grabara el juego entero, el youtuber, bueno se llama Jack De acuerdo, voy a seguir cocinando Para que sepan ya celebré los 100... Vale, ese ingrediente era masada que nunca lo había usado Celebré los 100 subs, hice el TikTok, pero me los quitaron porque era... porque el... la... 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 la copia de juguete que había usado, eh... Creyeron que era real pero era falsa, era de juguete Para el que sepa ahora está en YouTube, es la versión normal, la de esa entera Y es que me puse... Me puse en un comentario de que nadie lo entendió, como lo va a entender Bueno, es que... es que era de Yeshaku Nisman Este ingrediente es raro, es como un brownie Pero parece como... como... el diseño es como una especie de potecito que... para... zafar los... para limpiar los zapatos De acuerdo, primero, es que me di cuenta que el... bueno, ya sé que la carne es de las gall... la carne es... esta carne es de pollo, es de las gallinas, si las matan Es que la matan a poco de su carne porque la hipota a sí mismo Claro Ay, lo nuevo de Funky, vi el nuevo mod La nueva girl fue en de Pico y me gustó Para que sepan, ya sé que... el contenido solamente puede ser para mayor de 13, pero como yo tengo... yo soy más mayor, es por eso que... Es por eso que el... es por eso que... tuve que verlo entero Bueno, vi el video del YouTube que lo subió primero y luego vi... le hace un fun Bueno, era para ver el 13, si ya me sale historia Bueno, es que puede entenderlo... entenderlo todo, bueno Las cursiones con imágenes que... y con... como unos diálogos que como están en inglés lo puedo entender muy bien Si puedo tener que... saber cómo traducir el español, si es que lo leo con mucha atención, para que sepan ¿Puedes...? Eh... vale Ah, no, no, ya, nada, nada Es que debes que... ¿Te le puedes poner los vestuarios cuando consigue stickers? Ups, perdón, ignoren eso Más stickers... vale, es la... eh... Julep... Es la... es la primera cliente que... que es cliente esteja ¡Vale! ¿Le pidió tantos ingredientes? No lo puedo creer, tantos toppings Vale, no sé en qué le ocurre esa idea, pero era... era lo necesario Vale, voy a hacer el... batido Ah, cereza Cuando lo va girando, el color... el blanco se... El color blanco que es un cubito de hielo, al... al batirlo Es como... es granizo, es granizado, eh... se mezcla con el... con el cliente que se le eche del líquido Vale, ¿cuál es el cliente? 100% Vale, este es igual al muchachariato, o incluso... pero es más difícil Ok, este es cliente M Vale, el diseño es como... es de gente que usa esa ropa... la ropa del color del topping Del... del potocito de que se le echa como ropa moderna Como que quieren que todos sean iguales No, no sirvo Vale, hola Vale, 99%, ¿por qué? Ay... Más al centro Es que esto es complicado No puede ser, es al centro Si me... si... si me piden la carne más difícil no se puede... no lo puedo... Dar en el centro porque cuesta demasiado Bueno, si puede ser circulado de una forma bastante fácil y por eso quieren... es... es... 100% Vale, este lente no sé qué es, pero tiene la... la cara de Papa Luis Vale, ese... Este de como... pina colada... La naranja Vale... Vale... Ya la apago para que así no se... no le mezcle más Es que el tema es que en este juego que estaba avanzando te da muchos ingredientes Es lo inesperado Y por eso el... Eh... no sabía que eran 5 ingredientes en los eventos Yo pensé que eran 5 pero no era... no... no había puesto tanta excesión al juego Bueno, es que no lo había notado No es el término de poner atención, sino el término de... De notarlo, de descubrirlo por tu cuenta Sin que nadie te... sin impedirse... Sin preguntarle a cualquiera si lo sabe Bueno, depende de la gente que conozco Ok, no está tan al centro, no importa Igual no me interesa que esté ese por ciento del día, perfecto Vale... Chicken, chicken, vale Le llamo por teléfono, Javier atiende Un momento, vale Vale, tiene que ser el centro del verde pero creo que... Como le di, va a estar algo mal, no creo que sea... no creo que sea 99 Vale, quizás se pose esta atación, tiene que ir a la estrella Tiene que ir a la estrella para que se se pose esta atación, pero... Es cola amarilla porque la... si le dan un poquito los bordes es menos porcentaje Bueno, aquí es del... es de... tiene que ser de... el verde más mucho... muy al centro que ese es con la amarilla Si le dan un poquito los bordes, el... De... De... Debrón, se puede ser que esté bautizando No, que... no, no, que... Pero hay que hablar de eso bueno que está la parte superior a la carne que la cable falta esto ya aún le falta también la el granizo así que le voy a servir 25 28 tiene que dar estrella y que dice esto le digo en bueno por el queso de la estrella tienes que dar la estrella amarilla para que el centro de la amarilla para que así te pueda ser 100% es del inglés de abajo el hielito y de hielo molido y de que está como revuelto molido y el de la parte superior son dos veces esto un momento hay un empate recuerdo claro incluso cuando vea el episodio de cada visto tanto se calca tiene incluso la que le confugó y esto me gusta más porque por lo grande con su mente sería bastante bueno para que sepan tiene que tener una generación bastante personal de que seguro algún seguro que hay que hacer darle al porque depende de un propósito que yo tenga la vida si tuviera tanta muy de la motivación para que se va a ser aquí con el dibujo para que pueda demostrar el arte que tengo bueno es de lo que dibujo dibujo sobre la imaginación que tengo la edad de acuerdo son tanto el lente pero no importa la carne creo que le falta esto al batido arganiza también sin 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 que te dan ropa cuando llegas a cuando tienes las cinco estrellas de acuerdo esto como queso blanco vale tal al borde de la la borguesita así que no hay por si te dan la carne apagado me quedaba uno debe haberle echado de inmediato perdón esto lo hago para llegar al centro de la estación está un poco bajo porque tiene que tener que le estrella de amarilla pero igual me hice algo de bien 99 por qué vejiti party was deep into battle a bit uvely vale no no nada de hecho está tiene que tocar la central del verde del verde para que sea así por ciento de la estación en la primera vez que me quise a 99 por ciento pero no importa bueno no la primera vez y así se recuerda que cuando jugaba este cuando había jugado este juego por primera vez me ha puesto nervioso pero no importa y bueno chicos dejará está en este el evento este es el evento esto ha sido todo el elemento papaya face me encantó y espero que sea encantado disfrutar el vídeo de la isla y suscríbete a mi canal dejaré que eso como llamar a las redes sociales para que pueda ver que subo apoyen mucho las caricaturas porque lo que veo me encantó incluso tanto una buena imaginación pero la persona que de la nueva familia que está inventando no creo que le guste demasiado pero el talento el arte que tengo y nos vemos hasta la próxima gracias por ver los los quiero y nos vemos en el próximo vídeo gracias